Estamos en Vieites, Partido Magdalena. Esto empezó hace 12 años, cuando la conocimos. Empezamos con 30 colmenas, de a poco, y de ahí fuimos creciendo, con trabajo, esfuerzo. Caídas también, porque llegamos a tener 150 colmenas y se murieron todas. Por falta de información, de experiencia, aprendizajes. Bueno, a partir de ahí empezamos a contactarnos con otro grupo de apicultores, técnicos, asesorándonos, en una palabra. Y arrancamos. Y así fuimos llegando, que hoy tenemos un número de 500 colmenas. Bueno, todo eso, él trabajaba en el campo y demandaba como más tiempo, tanta cantidad de colmenas. Yo me iba a trabajar sola, porque él tenía su trabajo. Y un día dijimos, bueno, vámonos a trabajar de lo nuestro. Bueno, conocimos a los chicos de la cooperativa, que nos ofrecieron vender miel envasada, algo que no habíamos hecho. De a poco le damos como un valor agregado a nuestro producto, porque sale ya envasado. Yo siento que estoy vendiendo mi producto sano. Yo sé que no tiene ningún agregado, que es puro. Que es natural, como sale de la colmena. Así lo vendemos. Lo vendemos, así lo procesamos. En cambio, uno vende a granel y eso se mezcla con otras mieles. Va a otro lugar, va a granel, se vende al mundo. Esto lo estamos vendiendo acá, en Argentina. En un pueblo, en una ciudad. La gente consume algo nuestro.